Mielso Mielso Bledine, alimentación completa Uy, no llores, mi vida Mamá ya está haciendo tu papilla Ves, en un momento termina Y a comer Y ahora, una sonrisa para mamá Harinas Bledine, de venta en alimentación Papa, comida para su bebé de verduras y carnes frescas Se prepara en un momento Con la conciencia tranquila y el cariño de una madre Mi papa, con la conciencia tranquila Un producto Milupa, en farmacias Con maicena, las tartas resultan finas y esponjosas ¡Qué buena! Señora, el secreto de este éxito, maicena Deliciosa, buenísima Nació en Noruega, pero en todo el mundo la conocen Se llama Marján Margarina Marján, la niña Apreciada por su reconocida calidad en el mundo entero Margarina Marján, pruébela Soy el melocotón de Balaguer Y yo la sabrosa pera de Safic Y los dos somos famosos porque estamos hundidos por la marca Safic Soy dulce y jugosa como ninguna Y yo el más fresco de los melocotones Y los dos independientes Para resamarse Para resamarse Vera y melocotón Safic Dolce Vita, Dolce Vita, Dolce Vita Es el biscuit que diariamente necesita Dolce Vita al desayuno Dolce Vita al merendar Alimentan y endulzan el hogar Son de toas, toas y gustan más Niños, a merendar, vamos Pero niños, vamos, a merendar ¿Me permite, señora? Sí Niños, ha llegado el frigo ¡Vuestro yogur! ¡Ay, yo quiero el plátano! ¡A mí la fecha! ¡A mí la fecha! Dejes ir rondando Por frigo Y ahora frigo, flan En los años que llevo de chef He comprobado que el arroz Es lo que mejor va para acompañar Toda clase de platos Hágalo usted en su casa, señora Verá que el arroz conduce bien el sabor Que es muy fácil de preparar Y que bien completa un plato Vamos al grano Al grano de arroz Sos Grano selecto y uniforme De igual tiempo de cocción Vamos al grano Siempre acertamos con arroz Sos Les presento el honorable grano El nuevo grano de Alos La cigala que ni engolda ni se pasa El arroz La cigala Va con todo Arroz La cigala Con todo y para todos Que sí, que sí, que el secreto está en la I La I de Ibarra Aceites Ibarra Que sí, que sí, que el secreto está en la I La I de Ibarra Que sí, que sí, que el secreto está en la I A cada plato el punto coex Y su comida sabrá mejor Aceite coex Puro de oliva Aceite coex Es superior Aceite coex Aceite coex El punto exacto de su sabor Un chip-chip de parras Hace sabores con vida Un chip-chip de parras Sabores con alegría Purísimo de vino Un chip-chip de parras Alegrar sabor ¡Chip-chip! Soy la española Una cintura como ninguna Estoy rellena y rica yo Soy la española Una cintura como ninguna Su aperitivo y su comida Con la española sabrá el mejor La española Solís, los buenos alimentos Sugiere a usted Macarrones a la cubana Una vez cocidos Córtelos en trocitos Mézclelos con abundante mayonesa Solís Añadiendo pimiento y aceitunas Déjelos una hora en la nevera Y sírvalos fríos Cocine sano Cocine sabroso Cocine Solís Solís, los buenos alimentos White Link, White Link, White Link No, White Link no es un nuevo baile White Link es... Una gallina White Link es una gallina ponedora Que pone más y más huevos White Link, la gallina toda huevo de arroz Asadora Carmela Todo a la plancha con asadora Carmela La asadora Carmela es única para asar a la plancha Sin que las comidas se peguen o pierdan sabor Compró en su asadora Carmela tamaño 20 centímetros Solo por 39 pesetas Es otro producto Carmen Todavía hay personas que no saben que no hay que correr Para tomar helado de postre El helado Cami 500 viene en una caminevera Que lo conserva perfectamente de 2 a 4 horas Desde que usted lo compra Saboree Cami 500, el postre en caminevera De Galicia llegan las mejores conservas de pescado Y entre ellas Los que saben elegir Prefieren Miau De Bernardo Alfajeme Porque Conservamos lo mejor del mar Descubrieron en ella Hidratos Vitaminas Sales minerales Una auténtica fuente de energía ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí La patata Yo sí Yo sí Yo sí como patatas Qué ricas están fritas Y guisadas Qué sabrosas Es puré son exquisitas Y en tortilla Qué jugosa Yo sí Yo sí Yo sí como patatas ¿Y usted? Yo sí 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 Yo sí